¿Cómo están señores? Abrimos nueva semana informativa de Campo de Criptana en las noticias de Mancha Centro Televisión hoy lunes 17 de octubre. Y comenzamos recordándoles que hasta el próximo viernes está abierto el plazo de presentación de instancias para optar a la ampliación de diferentes bolsas de trabajo en el Ayuntamiento relacionadas con tareas de mantenimiento y limpieza en zonas públicas. Presten atención a lo que tienen que hacer. Abiertos los procesos selectivos para la ampliación de las bolsas de empleo temporal de oficiales de jardines, peones de limpieza viaria y oficiales de albañilería. Con el objeto de hacer frente a las necesidades transitorias y temporales que puedan darse en estos servicios, el Ayuntamiento convoca estos procesos, cuyos seleccionados pasarán a integrarse en dichas bolsas con vigencia de tres años. La contratación será laboral temporal bajo los términos y la modalidad de contrato permitida por la normativa vigente, fijándose la jornada según las necesidades a cubrir. Para ser admitidos al procedimiento, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos. Ser español, poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas, tener cumplidos 16 años de edad y no exceder en su caso de la edad máxima de jubilación forzosa, no haber sido separados mediante expediente disciplinario de ninguna de las administraciones públicas y no encontrarse afectados por ninguna de las causas de incompatibilidad previstas en la normativa vigente en la materia. En el caso de los oficiales de jardinería, estar en posesión del graduado en educación secundaria obligatoria, graduado escolar o equivalente a efectos laborales, así como estar en posesión del carnet de manipulador de productos fitosanitarios y del permiso de conducir tipo B, lo mismo que para los oficiales de albañilería, exceptuándose la posesión del carnet de manipulador de productos fitosanitarios. En el caso de los peones de limpieza viaria, deberán estar en posesión del certificado de escolaridad o equivalente a efectos laborales. A las instancias que podrán recogerse presencialmente en el registro del Ayuntamiento o descargarse a través de la sede electrónica, se acompañará copia del DNI, resguardo acreditativo del ingreso bancario en relación al importe de los derechos de examen, copia de la titulación requerida y de los permisos exigidos y currículum vite acompañado de fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos alegados. El plazo de presentación de solicitudes extiende hasta el 21 de octubre, a excepción de la Bolsa de Empleo para Oficiales de Albañilería, que debido a unas modificaciones realizadas sobre las bases, se extenderá hasta el 26 de octubre. Dicha presentación podrá realizarse de 9 de la mañana a 2 del mediodía en el registro del Ayuntamiento o de forma electrónica previa a autenticación en la sede electrónica municipal. Más información en campodecriptana.es. El pasado sábado, coincidiendo con el Día Internacional de las Mujeres Rurales, el Ayuntamiento presentaba un corto documental con testimonios de siete mujeres del municipio que han sobresalido en diferentes ámbitos. Una proyección con la que se trató de significar sus trabajos y se volvió a reivindicar políticas para promover la conciliación y corresponsabilidad. Visibilizar lo invisible fue el título del corto documental que se estrenaba el pasado sábado coincidiendo con el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Una efeméride que, como cada 15 de octubre, trata de ensalzar el valor del colectivo femenino en nuestros pueblos y la necesidad de seguir apostando por políticas que velen por la igualdad en todos los ámbitos. Así lo manifestaba la concejala del área, Loli Cobos, quien afirmaba que esa celebración seguía siendo necesaria para reivindicar mejoras con las que buscar el empoderamiento de la mujer en nuestros pueblos. Una realidad que poco a poco en Campo de Criptana se estaba consiguiendo y la mejor muestra estaba representada en el documental que se había elaborado con testimonios de mujeres que sobresalían en distintos ámbitos de la sociedad. Jugamos un papel muy importante en el desarrollo tanto económico, social y cultural de los pueblos y para un desarrollo sostenible. Además, seguirá siendo necesario reivindicar esta fiesta mientras haya brecha salarial, mientras no sea una realidad lo que es la conciliación y la corresponsabilidad, mientras no haya mujeres en los cargos directivos de asociaciones y de empresas importantes. Entonces, seguiremos trabajando en ello. Aunque, como vamos a ver ahora en el vídeo que se ha preparado, realmente hemos recorrido un camino importante porque estamos representadas en casi todos los ámbitos y lo vamos a ver porque hay mujeres que han grabado el vídeo que se va a ver a continuación pues que han destacado en los distintos ámbitos de la sociedad, de la cultura y demás. Ana Isabel Escribano, Mireia Panadero, Ana Eva Marcos Alberca, María José Pérez, Rosa Pérez Bustos, Rocío Iranzo, Julia Mercedes Leal y Cristina Sánchez fueron las voces femeninas de este documental que destacó las bondades de nuestro pueblo entremezcladas con los testimonios de unas mujeres que han sobresalido en ámbitos como el deportivo, empresarial, social o asociativo, reivindicando a su vez la necesidad de seguir impulsando políticas que mejoren la corresponsabilidad y la conciliación laboral y familiar. Acciones que, según Cobos, el Ayuntamiento mantendrá con la ratificación de programas como el de aula matinal o el de conciliación para los días festivos, así como con el impulso del Plan de Igualdad Municipal. Nosotros desde el equipo de gobierno pensamos seguir apostando con políticas que apoyen a la formación, el emprendimiento, que se hace sobre todo desde el centro de la mujer y también políticas como las que hacemos para la conciliación de la vida familiar, como la escuela matinal, como también cuando no hay clase hacer también jornadas de conciliación, etc. Y en una fiesta en la que se reivindicaban también las raíces de nuestros pueblos, éstas estuvieron representadas por el folclore y la tradición de los bailes típicos, como los que interpretaron los y las integrantes de la Asociación Folclórico Musical Trovadores de la Mancha, que pusieron el broche final a este sencillo pero reivindicativo acto. Este miércoles se celebra el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Por este motivo, desde la Junta Local del Colectivo van a promover una serie de actividades que desarrollarán a lo largo de esta semana y con las que buscan la concienciación y sensibilización de la ciudadanía ante esta lacra. Voluntarios y voluntarias de la Junta Local de la Asociación contra el Cáncer, junto a integrantes del equipo de gobierno encabezados por el alcalde, colgaban esta mañana en el balcón principal del ayuntamiento la pancarta anunciadora del 19 de octubre con motivo del Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Una efeméride con la que se busca concienciar a la población sobre este mal que sigue siendo uno de los más predominantes entre las mujeres. En este sentido, y volando por esa labor de sensibilización, desde la Junta Local van a promover una serie de actividades encaminadas a informar y al mismo tiempo a incentivar los hábitos saludables, como la mesa informativa que instalarán mañana en el Mercadillo o la nueva edición de la Marcha contra el Cáncer del próximo sábado. Para esta campaña tenemos preparado, como todos los años, la mesa informativa que será mañana en el Mercadillo, de 9 a 12 y media a 1, y luego el sábado que haremos la marcha que ya llevamos haciendo 4 o 5 años caminando contra el cáncer, que será el sábado, a las 5 se sale del Calvario, subimos a la Virgen y ya. De hecho, las caminatas se están convirtiendo en una actividad de mucho éxito entre la Junta Local, que inauguraba hace unos días la Ruta Saludable, con la que buscan que personas de todas las edades y condiciones se ejerciten al menos una vez por semana, saliendo a andar unos determinados kilómetros. Una iniciativa muy bien recibida por los vecinos y que podría aumentarse si siguieran existiendo personas interesadas en realizarla otros días. Cuando hablamos con las personas que se han inscrito, pues yo, vamos, les decimos que si les viene mejor otro día, porque en el momento que haya personas para hacer otro grupo, a otra hora, a otro día, cuando les venga bien, pues se hace otro. Bueno, no tiene que ser solo ese día. Entonces, pues ha tenido muy buena aceptación y bien, yo creo que estuvo bastante bien, porque caminar acompañados es más divertido. Agradeciendo la constante labor y el trabajo casi permanente que desarrolla el voluntariado, estuvo el alcalde criptanense, Santiago Lázaro, quien volvió a ratificar que esas iniciativas seguían siendo necesarias para que la sociedad fuera consciente de la importancia de esta enfermedad y, más aún, de la necesidad de seguir apostando por la investigación para promover acciones con las que erradicar este mal o lograr atajarlo en la situación más precoz. Y dándole visibilidad a una realidad que, evidentemente, tiene un trasfondo en lo que tiene que ver con la gestión sanitaria. Esto, aparentemente, es una actividad de ocio, como las marchas saludables, con otras de las que organizan, pero tiene, evidentemente, un trasfondo de exigencia también a la Administración para que se siga investigando, que se apueste más por esa investigación, por esa labor de prevención que es tan importante para detectar en su fase más precoz el desarrollo de la enfermedad, lo cual da, sin duda, mucho más éxito a la hora de afrontar el tratamiento. Y, en ese sentido, creo que estamos claramente de la mano. El Ayuntamiento, sin ninguna duda, estamos agradecidos, no solo apoyando, sino agradecidos por la labor que realizan y, desde luego, difundiendo un mensaje que cala, desde luego, desde los más pequeños a los más mayores, con hábitos tan saludables como las caminatas que realizan a esa calle, y, como digo siempre, que es el Camino de la Virgen, que es la calle más transitada del pueblo, con esos espacios sin humo, que, además, este año era el primero que desarrollamos y que, poco a poco, va calando también y acercándonos a una situación también cada vez más saludable, lo que tiene que ver con nuestros hábitos. Así pues, estén atentos a las redes sociales de la Junta Local contra el Cáncer y participen de las actividades con motivo de este Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Página Deportiva, la Unión Criptanense cuenta ya con himno oficial. Era presentado ayer por la mañana ante decenas de aficionados que acompañaron al coro 12 Vientos, encargado de poner voz a este cántico que ha sido compuesto por los criptanenses Juan Gabriel Amores y José Andrés López de la Rica. Día histórico para el Club Deportivo Unión Criptanense, quien desde ayer cuenta con un himno oficial que representará al equipo en todos sus partidos. Aficionados del club, cuerpo técnico, jugadores y expresidentes acudieron al Agustín de la Fuente para conocer la música y la letra de este cántico compuesto por José Andrés López de la Rica y Juan Gabriel Amores. Un proyecto que después de mucho tiempo veía la luz y que, como indicaban desde la directiva, venía a poner de manifiesto todo el trabajo que durante tantos años habían desarrollado numerosas personas en torno al fútbol y al propio Club Unión Criptanense. Este proyecto, que ya empezó hace varios meses, con toda la ilusión de la Junta Directiva, hoy lo vamos a hacer realidad. Han sido muchas personas las que han puesto su trabajo, su ilusión, para que esto sea una realidad, para darle forma. Pero sin duda, hoy tenemos que recordar a Juan Gabriel Amores y José Andrés López de la Rica, que le han puesto la letra y el sonido a este maravilloso himno. Hoy hay que recordar a todos aquellos que tanto habéis hecho por el fútbol en la localidad, directa o indirectamente, a todas aquellas personas que os habéis desvivido porque el fútbol en Cristana sea una realidad día a día. Dificultades, obstáculos, infinidad de adversidades, pero era tal la ilusión que tenéis por hacer importante este club. Interpretado por el coro de la Asociación 12 Vientos, tanto José Andrés como Juan Gabriel destacaron la enorme implicación de más de 40 personas en un proyecto con el que buscaban reflejar fielmente los sentimientos que los aficionados tienen por la unión y el trabajo y el esfuerzo que los jugadores presentes y todos los que habían pasado por el club habían demostrado con el paso de los años. Para mí es muy importante haber puesto palabras a lo que no deja de ser el sentimiento de mucha gente. Creo que el deporte nos une a todos, creo que nos hace mejores, creo que el deporte tiene muchos valores que nos hacen crecer como personas y al fin y al cabo es lo que hemos intentado en este himno. Intentar unirnos todos, intentar que nunca desfallezcamos, que siempre hay una oportunidad más para tirar para adelante y sabiendo que somos un equipo humilde. Todas estas cosas no son posibles, todo lo que tenemos en la cabeza, tanto José como yo, siempre tiene que haber gente que lo pueda llevar a cabo, así que el aplauso tiene que ser para las cuarenta y pico personas que siempre responden con un sí a todas las aventuras. Composición por la que recibieron un reconocimiento de manos de la directiva del club e himno que fue coreado por los asistentes en varias ocasiones, demostrando que tanto la letra como la música habían obtenido los parabienes de todo el mundo. Un agradecimiento que también hizo extensivo en nombre del ayuntamiento el segundo teniente de alcalde, Mariano Hucendo, que afirmó que con el himno se haría más estrecha la relación entre el equipo y la afición, un vínculo al que contribuiría una composición que había surgido del amor de un grupo de personas como Doce Vientos, que hacían siempre posible cualquier proyecto. Creo que esto sirva para unir aún mucho más al público con el escudo, con los colores y sobre todo con los chicos y las chicas y con el equipo de la unión. Es para lo que está hecho y para lo que debe servir. Enhorabuena a la directiva, enhorabuena a Juanga y a José Andrés, dos enormes artistas, no podía ser menos, y a toda la Asociación Cultural Doce Vientos. Un recuerdo también para los expresidentes y para todos los que han hecho que hoy estemos aquí, desde ese año 24 hasta hoy en día, todo el mundo que ha pasado por las directivas y por el equipo y por los equipos técnicos. Una apuesta de largo para el himno que se vio completada con un partido de exhibición que el primer equipo de la unión jugó contra los veteranos del club y que volvió a poner en el terreno de juego al pasado, presente y futuro del criptanense. Triunfo aplastante del juvenil de la Unión contra Alconsuegra en el enfrentamiento que tuvo lugar el pasado sábado en el Agustín de la Fuente. 8 a 0 fue el resultado final de un partido que los más jóvenes controlaron de principio a fin. Un marcador destacado que las chicas también lograron en su partido contra el Herencia, fuera de casa, venciendo 0 a 7. Victoria aplastante del equipo juvenil de la Unión Criptanense que se medía este fin de semana en el Agustín de la Fuente Alconsuegra. Los chicos de Javi Perales demostraron fortaleza en todos los flancos e impidieron a sus rivales acercarse a meta durante todo el partido, venciendo ya antes del descanso por 6 a 0. Hat-trick para Jesús Gómez, dos goles para Dayron González y tres más entre Raúl Puyé, Mohamed Morjadi y Jacobo Mayordomo sumaron los ocho tantos que los juveniles endosaron a los consagurenses que pese a ese resultado plantaron cara a los criptanenses que tuvieron también la suerte de lado y consiguieron ese triunfo histórico. De esta manera lograron tres puntos más y se colocan con siete en la octava posición de la tabla. Por otro lado, destacar también la gran victoria conseguida por el equipo femenino de la Unión que estrenaba competición fuera de casa en el campo de Herencia logrando también un triunfo aplastante contra sus rivales por 0 a 7. Y también buenas noticias para los equipos federados del club Anoncesto Criptana que lograban todos vencer en sus correspondientes partidos de este fin de semana. Las Senior viajaron a Ciudad Real y el equipo Junior Zonal se estrenó con triunfo en el municipal. Este fin de semana sí que han llegado las victorias para los equipos federados del club Anoncesto Criptana pues tanto las chicas en Ciudad Real como el Junior Zonal se alzaban con los triunfos. Segunda jornada de liga para las Senior que se medían este fin de semana al básquet Cervantes un partido que comenzó igualado pero que poco a poco se fue inclinando hacia el lado de las criptanenses que pese al acierto desde el exterior de sus rivales no pudieron hacer nada ante el liderazgo en la dirección de Cristina y Silvia y el acierto cara al aro de Belén, Claudia y Sole. Acciones que hicieron que la diferencia fuera creciendo conforme pasaron los minutos llegando al descanso 20 arriba e iniciando la segunda parte con la misma tónica en la que todas las criptanenses aportaron habiendo un gran equilibrio entre el juego interior y exterior. Finalmente 32 a 71 fue el resultado final del encuentro. Quienes también debutaron por todo lo alto fue el equipo junior zonal que recibió en el pabellón municipal al Miguel Esteban un equipo que puso en amplias dificultades a los criptanenses. Y es que a pesar del fulgurante inicio de partido que con un 21-4 en el primer cuarto parecía que sería definitivo los migueletes no se amilanaron y fueron reduciendo la ventaja durante los dos siguientes cuartos ante un sorprendido y ansioso equipo local que vio impotente como su amplia renta era reducida e incluso superada al principio del último cuarto. Ya en los últimos minutos el equipo local se asentó en defensa y consiguió jugar con más criterio en ataque lo que permitió poder debutar con victoria y acabar el encuentro con un ajustado 53 a 47. Pues hasta aquí la información de hoy ya saben que toda la actualidad seguirá a su disposición a lo largo de la jornada en nuestros diferentes espacios informativos y pueden encontrarla también en nuestro blog o canal de YouTube. Regresamos mañana con más cosas. Pasen buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!